A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes grandiosamente. Dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mi amiga y mi amigo, todos los que creen y se someten a la palabra de Dios, estos tienen la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Estos son los pobres de espíritu, es decir, los que tienen la humildad para aceptar lo que Dios habla sin cuestionar. Estos son los bienaventurados que Jesús mencionó, los felices, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Existe el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios tiene su inicio en nosotros cuando nos entregamos a obedecer su santa palabra. En ese instante entramos al reino de Dios, donde comenzamos a vivir una nueva vida, en la cual el Señor Jesús reinará sobre nosotros que somos su iglesia. La cual permanece rendida al Señor Jesús, serviéndole de todo corazón. Ahora, el reino de los cielos fue inaugurado, se dio inicio, después que vino el reino de Dios. Por eso, para recibir el reino de los cielos, primero debemos entrar en el reino de Dios. El recibimiento del Espíritu Santo, por ejemplo, es el reino de los cielos entrando en nuestra vida. Es el propio Dios viviendo en nosotros y guiando nuestras vidas para que podamos mantenernos en la fe hasta el fin. Entonces, mi amiga, y mi amigo entienda, el reino, el reino de Dios se da inicio en la vida de una persona cuando esta se rinde, se entrega de cuerpo, alma y espíritu. Y el reino de los cielos comienza luego de uno haber entregado su vida. O sea, uno ya comienza a vivir en este mundo, en un nuevo reino, cujo Dios, el Señor Jesús, es el rey de este reino. Entonces, cuando uno se entrega por completo, uno está apto para poder recibir el reino de los cielos que viene a través del Espíritu Santo. Y es el Señor Jesús que bautiza con el Espíritu Santo. El cual es la garantía de nuestra salvación. Pues el Espíritu Santo es quien cuida que nuestra alma no se desvie y ni se pierda. Es el poder de Dios en nosotros para vencer todo y prevalecer en el camino de Dios por toda nuestra vida. Infelizmente, muchos que son bautizados en las aguas, no alcanzan el reino de los cielos que es el Espíritu Santo, porque no se entrega por completo en las manos de Dios. Pero felices son los humildes, los sinceros, los que se entregan como una ofrenda viva en el altar de Dios para servirlo y agradarlo. Porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es la promesa del Espíritu Santo, el cual vendrá sobre sus vidas para conducirlos y tornarlos fuentes de agua viva en este mundo para la gloria de Dios. Y lo que hace posible, mi amiga, mi amigo, que el reino, el reino de los cielos venga sobre su vida, es el arrepentimiento sincero. Como está escrito, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mi amiga y mi amigo, tome la decisión de volverse a Dios, de entregarse a Dios, de arrepentirse de sus pecados, entregar su vida en el altar por completo. Y una vez que acontezca esta entrega, usted comenzará a disfrutar de una nueva vida, de una nueva vida, porque usted pasará a vivir en el reino de Dios. Y en seguida, usted estará apto para recibir el Espíritu Santo, o sea, para que el reino de los cielos venga sobre su vida. Acérquese a la Iglesia Universal más cercana a su hogar y tenga un verdadero encuentro con Dios.